Hola, soy Florencia Moreno, jugadora de tenis adaptado. Actualmente estoy número 13 en el ranking mundial y número 1 de Argentina. A los 11 años tuve un accidente de tránsito, me atropelló un camión y como consecuencia perdí mi pierna derecha. Pero varios años después, cuando tenía 25, conocí y comencé a jugar tenis. Al principio como un hobby, pero día tras día empezó a gustarme más, a atraparme más. Entonces, en el 2017 decidí dedicarme de lleno para que hoy pueda ser mi profesión. En la actualidad, mi mayor objetivo es poder clasificar y participar en los Juegos Paralímpicos de Tokio, que se van a jugar el año que viene. Y generalmente entreno doble turno, tanto de físico como de tenis, de lunes a viernes. Pero bueno, con la pandemia, como estuvimos mucho tiempo parados, estamos entrenando solo un turno hasta que el cuerpo vuelva a adaptarse y poder volver al doble turno. Mi golpe favorito es el revés con Tok. Desde un principio me sentí mucho más cómoda con ese golpe y hasta hoy en día estoy de la misma manera. Y los sponsors en la vida del deportista cumplen un rol fundamental. Por eso es importante que nos ayuden, que colaboren con nuestra carrera deportiva, ya que ayudan a que nosotros podamos cumplir nuestros objetivos y obviamente que de la mejor manera. La Santé tiene todo lo que buscas. Entra a nuestra tienda online farmaciaslasante.com.ar para recibir en tu casa o retirar nuestros puntos de venta. La Santé, siempre con vos.